¡Hey! ¿Te gustaría conocer las 5 razones para aprender Photoshop, pero no tan solo para hacer fotomontajes y ya? En esta masterclass gratuita te enseño cómo el programa me ha permitido generar ingresos, mes tras mes, y no tan solo a mí, sino a cientos de mis estudiantes. Para conocer las 5 razones de aprender Photoshop y vivir del programa solo debes de colocar tu nombre y correo aquí debajo y ya con eso tendrás acceso gratuito a esta masterclass. Regístrate. Es gratis. Sí, es gratis, ¿verdad? No dije nada raro.